Querida familia, quiero contarles que hoy me siento muy agradecida porque conmigo está Gaby Pérez Islas. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Bravo, Gaby Pérez Islas! Gracias. Y Paulina, el tema de hoy es muy importante y es conmovedor porque creo que uno nunca es capaz de hablar de lo que uno no sabe. Y querida familia, como ustedes saben, yo perdí una de mis piernas por el cáncer, pero afortunadamente tengo la gracia de estar viva y de honrar cada día la vida, porque es una oportunidad de seguir. Y con ello, pues el tema de hoy es cómo aprender a vivir después de estos procesos de perder una parte de nosotros, Gaby. Sí, es muy duro, es muy duro porque para que ustedes se imaginen y vean nada más imaginarnos, contactar un poquito con lo que se siente, ¿han estado esperando alguna vez los resultados de un examen? Que están, se fueron a hacer una prueba, se encontraron una bolita, algo, y están en espera de que les den el resultado. No duermes, sí, es una ansiedad horrible. Una incertidumbre. Y estamos así, no, no puede ser, no puede ser. Negación, primera etapa del proceso de duelo. Cuando es definitivo, cuando te dicen que vas a perder una parte del cuerpo, es un duelo enorme. Y un duelo que a veces no es comprendido porque los demás te van a decir, pero estás viva, pero agradece que estás viva, es lo bueno. No, sí lo agradezco. Pero perdí, y perdí una parte de mí y toda mi imagen corporal se va a ver distorsionada. Perdió, como bien dices, quizá una parte de ella, pero a mí me impresiona lo que jamás ha perdido Denise, que es una fuerza, una entrega, una lucha constante. Y sí lo puedo decir porque yo la veo como le echa ganas a todo. O sea, es una conductora, vive sola, no pide ayuda de nada. ¿De qué depende que una mujer como Denise o que Denise tenga esta capacidad de salir adelante y de resiliencia o que te puedas victimizar? Ay, pobre de mí. Denise no se victimiza, ¿eh? A ver, pero te voy a decir una cosa y corrígeme, Denise, porque todos tenemos que pasar por la noche oscura del alma. Nadie puede estar todo el tiempo, sí, no importa, yo salgo adelante, yo puedo. Yo te aseguro, y Denise es muy honesta en esto, que les dirá a todos que ha pasado días muy difíciles. Que hay días que te cuesta, de verdad, dejar la cama y que estás con el ánimo. Sin embargo, hay cosas que te levantan porque el todo es mucho más que las partes. Y el todo es la vida. Ah, qué bonito. Y la vida vale la pena. Y fíjate lo que estoy diciendo, la pena que es el dolor de haber perdido una de las partes. Pero el todo te impulsa a seguir adelante. Oye, a mí lo que me da mucha tristeza es, hemos tenido a varias personas que han venido a aquel programa, que les falta una pierna, un brazo, X. Después de haber perdido la parte del cuerpo, me dicen, hace cuenta, por ejemplo, ahora corro maratones, ahora hago esto. Y siempre digo, entre nosotros, después de las entrevistas, ¿por qué nos tenemos que esperar a perder algo, a tener un golpe tan fuerte que nos dé la vida, para poder abrir los ojos y decir, ahora sí hago esto, ahora me vuelvo cristiano, ahora ayudo a las personas. ¿Por qué pasa eso, Gaby? Es la situación límite. Cuando sientes, Charlie, que o te construyes o te destruyes. ¿Sabes? El ser humano es así, como que postergamos, procrastinamos, pero cuando ya te ves en la orillita, dices, híjole, ¿qué hago? O me pongo todas las pilas y sigo adelante, o esto va a acabar conmigo. Pero qué inconscientes estamos, ¿no? Totalmente, no valoras el dedo chiquito de tu pie hasta que te pegas con la pata de la cama. Y entonces dices, ay, sí es cierto, se me olvidaba que lo tenía. Es un duelo y tenemos que vivir el duelo, ¿verdad? Así es. Y yo ahorita, fuera del aire, le comentaba a Gaby, que realmente cuando yo entendí esta parte, de perder una parte de mi cuerpo, afortunadamente, durante el proceso del cáncer, tuve muy buena orientación, tuve a las personas correctas, siempre lo he dicho, tuve psicólogos, tuve etanatólogos que me ayudaron como a entender por dónde iba la cosa. Pero hasta ese momento, yo honestamente esperaba que ese día nunca llegara. Claro. Era yo muy chiquita, tendría ocho años, pero conscientemente era la primera vez que yo tenía miedo de una pérdida. A ver, déjame preguntarte algo. ¿Te dieron oportunidad de despedirte de tu pierna? ¿Hablaste con ella? No recuerdo haberlo hecho, Gaby, porque yo algo que también te comentaba ahorita fuera del aire, era que el día que yo entré al quirófano, entré por la mañana, la cirugía duró todo el día. Y recuerdo que entre el dolor, entre la anestesia, desperté y pasé la mano. Por pura conciencia, pasé la mano para saber si era un sueño, si era la realidad, si se había soñado todo ese proceso. Para mí fue como el primer golpe de este duelo, fue como ver el abismo y no saber a dónde va tu duelo. ¿Habrá pasos? Justo el duelo. El duelo. ¿Esta parte qué sería del duelo? Porque estabas diciendo las partes del duelo. Sí, primero es la negación cuando te dan el diagnóstico todo. Después, cuando tocas la ausencia, el enojo. Enojo. Contactas con el enojo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? No es justo, no se vale. Te cuestionas tantas cosas. Si yo soy buena, si nosotros no le hacemos daño a nadie. Todo lo que hemos hablado otras veces de este horror. Después, empieza con la terapia, con la ayuda, con el apoyo de la familia, que ayer lo hablaban, lo importante que es la familia para esto. Empiezas la negociación. Está bien, no me gusta lo que pasó, pero lo voy a hacer. Y después, pasas por depresión. Es una depresión reactiva. Hay quien se puede quedar hundido en ella, quien nos está viendo y a lo mejor hoy está en esa situación. O quien se mueve rumbo a la aceptación, a buscar aceptar lo que pasó. Sí pasó, pero ya pasó. Yo sí recomiendo para quien está ahorita con un diagnóstico de un pie diabético, le van a quitar un seno, que dialogue con esa parte del cuerpo y se despida. Le agradezca el servicio que le ha dado, le pida perdón si en algo siente que contribuyó a que hoy vaya a perderla, la perdone porque tiene que irse y finalmente le diga todo lo que siente por ella. Inclusive hay funerales donde se puede enterrar o cremar una parte del cuerpo, no órganos, pero partes del cuerpo. Y para los que no están en esa situación, realmente abrir los ojos y aterrizar y agradecer de verdad por todo lo que tenemos, por todo lo que tienes, por todo lo que te sirve, por todo. ¿Tú qué le dirías a las personas ya para terminar? Pues miren, la verdad es que este tema creo que es un tema muy importante que podríamos abordarlo después, Gaby, porque hay muchas cosas que decir, pero lo único que de mi parte hoy quiero compartir es que tenemos que honrar la vida día a día. Y como tú bien lo dices, Gaby, la ocasión siempre será hoy. Venga, dame la mano, dame la mano, mano, mano. Y maravilloso es que una pierna y una parte de tu cuerpo no te define. Exacto. Tú sigues siendo el mismo ser hermoso. No, eres lo que perdiste, eres lo que haces con lo que perdiste y la vida lo vale. ¡Lo vale! ¡Gracias! ¡Gracias, Gaby! ¡Gracias!